Buen día a todos, un saludo para nuestros agricultores y técnicos, sean bienvenidos a una cápsula más desde la cancha para mi cultivo con Bayer TV. Mi nombre es Luis Morales, estoy como representante de cuentas clave y seré su anfitrión en este reportaje. Quiero compartir con ustedes la siguiente información, donde veremos cultivos sanos y sin residuos en el cultivo de tomate y chile, con el equipo de Serenade Opti. Sin más preámbulo, los invito a que veamos el siguiente reportaje. En esta ocasión, quiero compartirles la importancia de prevenir enfermedades ocasionadas por hongos y bacterias en el cultivo de tomate y chile. Las enfermedades provocadas por bacterias son un verdadero dolor de cabeza, ya que se propagan de una manera muy rápida y sencilla y por lo general son difíciles de controlar cuando se encuentran presentes en nuestros cultivos. ¿Cómo afectan las bacterias a nuestros cultivos? Estos organismos provocan síntomas muy variados, entre los cuales se encuentran marchitez, manchas foliares, pudriciones blandas en hojas, frutos e inflorescencias, crecimientos en formas de tumor y costras. ¿De qué forma se disemina las bacterias? Usualmente, las bacterias se propagan desde las partículas del suelo o arena hacia las plantas. Casi siempre esto ocurre tras salpicaduras provocadas por agua de lluvia o riego, en este caso si se utiliza la aspersión. De igual forma, el contacto con herramienta, ropa, el uso de semillas o plántulas contaminadas diseminarán los patógenos. ¿Cómo reconocer los síntomas de enfermedades bacterianas? Las bacterias provocan síntomas que son muy específicos. La aparición de lesiones suaves que aparentan ser gotas de agua, estas gotas cambiarán de color en la etapa avanzada, en forma de puntos o pecas de color negro. Las lesiones que son suaves normalmente producen exudados y aromas desagradables. Los nombres de bacterias patógenas más comunes en la agricultura son las siguientes. Por lo cual, les presentamos un importante miembro del equipo de Bayer llamado Serenade Opti. Un producto de calidad superior, formulado y manufacturado en Tlaxcala, México. Es una fábrica con los estándares más altos en inocuidad y calidad mundial, lo que nos da lotes uniformes que se distribuyen en México e internacionalmente. Serenade Opti es un fungicida biológico de contacto y aplicación foliar, formulado con esporas viables de Bacillus subtilis y compuestos naturales para la prevención de enfermedades causadas por hongos y bacterias en hortalizas, cucurbitáceas y berries, que ayuda a reducir los niveles de residuos químicos en los cultivos en sistemas de producción a campo abierto y agricultura protegida. Serenade Opti actúa a través de adecuadas combinaciones de lipopéptidos que perforan la membrana celular de los hongos y bacterias, mientras que poderosos antibióticos naturales controlan las bacterias en los cultivos, además de promover una resistencia sistémica adquirida que le ayudará al cultivo a defenderse mejor de las enfermedades y condiciones adversas ambientales. A continuación, les cedo la palabra a mi compañero Jaime Andrade, que les explicará cómo y cuándo aplicar Serenade Opti. Muchas gracias Luis. A continuación, les presentaré la mejor manera de obtener los resultados con Serenade Opti. Realizar tres aplicaciones al follaje con intervalo de siete días entre aplicación. Inicie cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad. Dentro de un programa de manejo integrado de enfermedades, utilice un volumen mínimo de agua de 250 a 300 litros por hectárea para obtener una buena cobertura. A continuación, les presentaré los beneficios de una aplicación con Serenade Opti. Fórmula de alta concentración que reduce la cantidad de dosis por hectárea. Intervalo de cero días y puede aplicarse el mismo día de la cosecha. Sin residuos químicos, sin riesgos a la salud y el medio ambiente. Puede aplicarse en mezcla con otros fungicidas y otros bactericidas. Facilita la exportación de las cosechas cumpliendo los estándares de calidad y exento de tolerancia a cepa. Sembramos cultivo de jitomate tipo saladez. Tenemos aquí la agrícola cuenta con 12 hectáreas. Tengo normalmente sobre cuatro años manejando el cultivo de jitomate. La enfermedad que más afecta a mi cultivo viene siendo lo que es la cenicilla. La cenicilla, botritis, pero comúnmente ahorita lo que es la cenicilla. Son daños severos que nos afecta mucho lo que es el follaje de la planta, que viene siendo lo que, hablando de lo que es la cenicilla. Pues al cultivo sí lo llega a afectar un 70-80% porque tenemos plantas feas y nos perjudica mucho a la producción porque la planta no tiene la fotoséntesis que debe de tener. Ahorita estamos utilizando lo que es el serenal de octip. Tengo aproximadamente dos temporadas utilizándolo. Mi experiencia ha sido que es muy noble, muy noble, que no tiene residuos químicos y me conviene porque tiene cero días a cosecha. Que nosotros es lo que buscamos dentro de nuestro cultivo y más aquí adentro de la agrícola. Y es muy noble porque se puede mezclar con cobres y todo. Sí lo recomendaría. Para mí serenal de octip sería seguridad y confianza porque a la hora de aplicarlo poder cosechar a las dos horas después de aplicarlo. El equipo de Serenade es la solución Bayer que reduce la carga química y brinda los mejores resultados en la protección de los cultivos. Descarga en tu celular Mi Cultivo con Bayer para más información. Amigos, agricultores y técnicos, ahora que conocemos al equipo de Serenade Opti, mantén tus cultivos de tomate y chile sanos y sin residuos con el mejor equipo que te da Bayer. Los esperamos en las siguientes cápsulas de Mi Cultivo TV. Una gran cosecha no conoce fronteras. Lo sabemos y estamos contigo. Gracias. Gracias. Gracias.